gente del pescador tengan ustedes muy buenas tardes cómo les va en este caso lo que les voy a mostrar es un producto nuestro nuevo y exclusivo bollas de madera balsa importadas seis colores como pueden ver acá tienen de 7 gramos 8 gramos y 10 gramos que significa el peso que va a resistir cada boya son ideales para armar líneas de pejarrey de tres bollas yo recién las recibí acá ustedes ya vieron las otras que armé para el río de la plata tengo de 20 gramos y tengo de 30 gramos también unas más grandes pero este gabriel me cayó ahora y yo no sé ni por dónde arrancar pero son unas bollas que escuchen esto oferta lanzamiento en 12 mil pesos el juego de bollas únicamente para la gente del pescador tv acá en el mostrador y contado efectivo no existe este precio así que los espero por acá en avenida santa fe 2004 50 local 6 de cava de lunes a viernes de 11 a 19 chau